Cuando viva en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con Él, se sentará en el torno de su gloria, serán reunidos ante Él todas las naciones. Él separará a uno de otros como un pastón separa las ovejas de las cámaras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cámaras a su izquierda. Y entonces dirá al Rey a los de su derecha, vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vestieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a beber. Entonces los justos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos con aseo y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vestieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o parastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y Él les replicará. En verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los gustos a la vida eterna. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. y el nombre de muchos pueblos se le cumplió. En este reto lugar, ya las tristezas, Pajarumunia, Pertanian, Pajarumunia, Pertanian, Pertanian. Nuestro hermano Luis, para que esta despedida exprese nuestra caridad cristiana, y digo en nuestro dolor y confort en nuestra esperanza. Un día nos encontraremos nuevamente con nuestro hermano Luis, lleno de vida y de gozo en la casa del Padre, donde el amor de Cristo, que todo lo vence, lo supera hasta la misma muerte, por inusión en silencio. Esta familia, de la familia Aguillón Ballesteros, agradecerles a ustedes su presencia y acompañarnos en este momento donde no existen palabras para describir la emoción y lo que estamos sintiendo. solo expresar y dejar el mensaje que nuestro Padre nos dejó. y es que el trabajo, la humildad, la fuerza, lo hace uno grande. que todos los días son una lucha por la familia y por lo que uno quiere y sueña. Él dio todo por sus hijos, su esposa y sus nietos y sus nietas. y se despidió, y se fue, dejándonos lo más importante, la educación, los valores y principios que nos hacen fuertes y nos hacen levantarnos todos los días con la esperanza de dejar algo para el mañana. queremos recordarlo así, con su deseo de vivir, de compartir, de sonreír siempre, de compartir con todas las personas sin distinguir por su lugar, su origen, su descendencia, de donde viniera. pues hoy, con la cercanía de sus amigos y de las personas que compartían, nos demostró que siempre había un lugar para ellos, que siempre hay un lugar para los amigos, la familia. Buenas tardes, familia, amigos y conocidos. No he muerto, solo me fui antes. No quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté. Siempre mi presencia estará y hará sentir que estaré en silencio en sus hogares. Seré la brisa de tus besos y tus brazos. Recuerdenme siempre con una sonrisa en mi rostro. Perdón por todo, tomé el tren sin avisarles, pero realmente estoy feliz. ¿Quién ha sabido vivir? No le teme a la muerte. No le teme a la muerte. No le teme a la muerte. No le teme a la muerte.